¿Cómo están gente de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video Y si estoy acá, no saben lo... Bien, estamos aquí, me he cortado el pelo Simplemente me he cortado el pelo, a ver, mira que tengo las manos Sí, es un spinner Pero eso de lo que es un spinner Sí, les fallé, realmente les fallé para me comprar ese spinner Y también sirve de luces Sí, porque este spinner me encanta el spinner, que salió en 2017 Porque esto no sirve porque no tengo baterías Pero no tengo luz Y brillan en la oscuridad ¿Ves? Eso me gusta Pero ese spinner salió en 2017 Lo guardamos aquí Bueno, empezamos Y empezamos Ok Porque me corro maicamente, vamos a... Bueno, jugando con la oscuridad Espera que quede... La 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 la... Vamos a... Voy a apretar el flash Un poco de hada Oscuridad Ay, tengo oscuridad Lo dejamos bien, maldito Lo dejamos en cuerdas Le doy porque estás triste Solo Solo Solas A las mujeres siempre nos quieren ahí No 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 Ay, le corro más para acá ¿Vale? Vamos a... Una rata Tiene una manera para mí A las mujeres Lo dejamos bien, maldito Otro venor Ok Bien, ahí estamos A ver Sí amigos, les vayé A ver A ver, a ver, a ver eso Si quieres pelear Oh no, no Ah, por eso, Goku Ah, qué le pasa ¿Quieres pelear? Aquí está tu peor No Ah, me quema 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 Así ¿Sí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!